¡Aprende bien corazón! Son máquinas de la ilusión Esta alegría y dolor Esta cuestión del amor Esta alegría y dolor Esta cuestión del amor ¿Tú quieres o te quieres? Aprende de corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor ¿Tú quieres o te quieres? Aprende de corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor ¡Uy! ¡Vaya hueco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Luzgaria preguntó a Rafael ¿Qué dónde estaba el dinero? ¿Qué se vio trabajando? El todito el veterero Rafael le revivió Los tres dibujando el tomo Seguido el cagamulo Un marido en que mire como Y no sé cómo se veía Se veía, se veía, se veía Y una bella Se riñó, se riñó, se reñó La caraca de cien, hasta la izquierda 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 ¡Una bulla, bulla, bulla! No, no, yo puedo vivir contigo Cómo la gente la que quiere que se yo vivamos con puertes pingos Como la gente que quiere que yo vivamos como enemigos Que quiere la humanidad, que quiere la humanidad La humanidad, que quiere la humanidad La gente me tiene loco, loco, loco La humanidad, que quiere la humanidad Si me compro un carro nuevo, se pone en administrar La humanidad, que quiere la humanidad La gente se pasa comentando que si mi tío se va, no se va La humanidad, que quiere la humanidad ¿Por qué, 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 qué le importa a esa gente Si esa gente no sabe nada La humanidad, que quiere la humanidad Si, que va a reír su red y va a desaparecer Pero eso, mira, no va Ya dejo a quien tanto esperaba Ya dejo a quien tanto esperaba Ya dejo a quien tanto esperaba Son delito, son delito, son delito, son muchachos que están del pan Desde el planeta y su plena y con base a final Que donde estaban preguntan, yo le voy a contestar ¿Y sabe lo que te complica? ¿Será que complica la pica típula? ¿Y sabe lo que te complica? ¿Será que complica la pica típula? Si te vas, llévatelo todo No hay vías que nada, que yo me olvido solo Si te vas, llévatelo todo No hay vías que nada, que yo me olvido solo Si tú te creas, que por ti yo voy a llorar Que por tu culpa me cago en la soledad Porque yo quiero que te sepa que quien tanto te vaya Yo no voy a llorar Porque yo quiero que te sepa que quien tanto te vaya Yo no voy a llorar, yo voy a gozar A gozarme la piedra piedra Sexto, festival, artesanal Celebrando los 15 años, bajando el show Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camara y nunca me anda con na Que gente averigua, que gente averigua 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 Un aplauso a Juan Rivera, el rey del trabalenguas, honrado por más, ¡Rado y show! ¡Quince diversas! ¡Gracias!